¡Es una locura! Hay humitas, papas, morcillas, hornados, fritadas... ¡Champions! ¡Por fin, por fin! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Ya que no bailé en el último video, ahorita sí podemos decir ¡Hasta que hemos llegado! ¡Nueva York! Pero no creo que íbamos a hacer así un video de conociendo Nueva York, o conociendo Times Square, o conociendo McDonald's. ¡No! 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 Obviamente como buen pechito latino, hemos venido a Queens, este condado donde hay la mayor cantidad de comunidad de latinos, ecuatorianos, colombianos, peruanos... ¡Puff! Cualquier nacionalidad que se te ocurra, aquí en Queens la vas a encontrar. Y por si acaso, trajimos nuestra visa, nuestro pasaporte, porque no queremos que nos agarre la migra. Pero no crean que he venido solo. Aprovechando que estamos de acá, y aprovechando que es un viaje, he venido con... ¡Roynito! ¡Roynito es un champion en todo lugar y en todo momento! En tal caso muchachos, la razón por la que estamos aquí es porque su champion sí se acuerda de ustedes, de las personas que salvaron la economía del país en sus momentos. Y pues qué mejor venir a este barrio latino, bello, lindo, qué mejor que empezar con un video de comida. A partir de la pandemia, muchísimas personas, muchísimos latinos de aquí perdieron su trabajo, y les tocó hacer maravillas como para salir adelante. Eso me intriga muchísimo conocer, ya va a haber oportunidad para hacer un video de eso. Pero, estamos justo en una calle que se llama Roosevelt, que me dijeron que ahí vendían de todo. Iba a encontrar nacionalidades de todo. Y pues aprovechando que estamos en la calle Roosevelt, vamos a ver qué hay. ¡Juguito! Hay muchísimos creadores de contenido que la verdad siempre sacan como que qué visitar en Nueva York, qué hacer en Nueva York, y nadie se acuerda de los latinos, pueblo. Pero yo sí, y por eso he venido aquí. Porque me imagino que muchos de ustedes deben tener familia acá, que la luchó, que la sufrió para salir adelante. Y pues qué mejor que hacer un video dedicado para ellos. Mexicanos, colombianos, peruanos, dominicanos, salvadoreños, bolivianos, uff, todas las nacionalidades champ. Esta calle me dijeron que era muy conocida porque tiene de todo, especialmente productos latinos y comida latina, comida hispana. Esto está súper loco. Hay lugares de todo tipo, y no solamente de comida, pero aquí vinimos a buscar huecas. Vinimos a buscar comida callejera, pero ya estaba haciendo mis averiguaciones, y la definición de hueca aquí es... Entonces, si tú vienes acá, mijo, tienes que decir, ¿dónde hay un hall in the wall? La huequita, la hueca, eso, eso es lo importante. Porque de ahí restaurantes son chéveres, pero ya va a haber tiempo para eso. Queremos hall in the wall. Me encontré con dos ecuatorianos. ¡Ay, qué bonito! Esto es una locura, champ. Un carrito ecuatoriano. Encebollado, ceviche de camarón, ceviche de concha, guatita, caldo de bila, uff, caldo de bola, uff, no. Hay full puestos ecuatorianos. El gran coffee shop con bandera ecuatoriana. Empezamos con pie derecho, muchachos. Yo ya vi este puesto y dije, esto es mi tierra. Y hornado, bichanchito, dije, ahí es. Es una locura. Hay humitas, papas, morcilla, hornado, fritada, tortilla, choclo, mote, habas. Mixto de hornadito y fritada. Ya, yo voy a probar de todo. Chuta, si está pesadito. Pero tiene hornado, el cuerito, la fritada, la papa, el mote, uff, tiene todo, está todo en uno. Por si acaso, muchachos, este platazo cuesta 15 dólares, pero te avanza como para dos personas. Yo ni fregando me avanzo este, pero, pero bueno. Veamos ahí, cuerito ecuatoriano. Hornadito. Para las personas que extrañan su tierra, especialmente de la sierra, este plato, está pepa. Pero por si acaso, muchachos, este se llama el auténtico sabor de ecuatoriano. Y si le ven, le dicen, yo le vi en el video, haránle el gas. Y no, yo me enojo y no. Oh, una panadería ecuatoriana. Oh, estragos de la pandemia. Hay mucha gente haciendo fila para recibir un platito, platito de comida. Vamos caminando como casi media hora y así es la calle y está, todavía falta largo, largo. Pero si esta calle ha sido grandísima. Mexicano, mexicano. Oh, hay tacos. ¿Cómo no sacar la comida mexicana en este video? Eso era sí o sí, era ley. Lo que me sorprendió es que venden tres tacos por cinco dólares. Un puestito bien mexicano. Me gusta, me gusta. Pero aquí no solamente hay tacos. Hay burrito, tortas, quesadilla, huarache. Esto ya extrañaba, pero que sea la sazón, la sazón mexicana. Porque en Ecuador es un poquito difícil que lo hagan así súper tradicional como aquí. Sí es un buen plato por cinco dólares. Obviamente esto ya te sirve, pero para hasta la tarde. Y nosotros pedimos así como es. Como se come en México. Uy, vean esta belleza. Uy, qué suave. Estos sí son tacos al pastor. Se siente la salsita verde. La carnecita está súper suave. El limoncito le da ese toquecito ácido. Y no podía faltar. Con jarritos. Esto creo que es algo muy tradicional. Acompañar los tacos al pastor con jarritos de mandarina. Esto creo que es lo más cercano a un mercado callejero que podemos encontrar. No es muy frecuente que se vea eso en Estados Unidos, pero aquí sí hay chance. Algo que me parece loco es que aquí todo el mundo habla español. Es más, es raro escuchar a alguien que esté hablando inglés. Hay muchísimos lugares de comida mexicana. Pero nos gustaría encontrar algo colombiano. Ya tenemos ecuatoriano, ya tenemos mexicano. Falta algo colombiano. Muchos, hasta encontrar un puesto colombiano vinimos a un puesto de raspados. Que cuando lo vi dije, esto de ley es un granizado. Pero es un mix entre mexicano y ecuatoriano. El dueño ha sido ecuatoriano. Y hasta el nombre es súper latino. Ya llegó tu papi. Raspados naturales. ¿Qué vas a cachar de buenos nombres? Este raspado se llama diablito de tamarindo. Me imagino que es picante porque los mexicanos aman el picante y yo también. Uy, pica, pica. Estás, uy, pica. Está refrescante, está rico. Sabe a esos dulces de tamarindo picante. Vea esa belleza. Esto deja muy poca la imaginación. Primer granizado picante que pruebo en mi vida. Raspado. Mmm, belleza. Y aquí mi buen champion nos brindó otro que es de mango. El otro quedó súper rico. Hasta ya me dejó el picantito aquí. Qué buenazo. Uy, sabe a manguito con tamarindo. El sabor no es que sea así como con agüita. Es súper intenso. Yo estoy acostumbrado que en los granizados cuando absorbo ya se va muchísimo el sabor. Pero este no. Es bastante adictivo. Y qué mejor para las personas que les guste el mango. Razón que el nombre se llama Ya Llegó Tu Papi. Esto me das, mijo, y le digo papi al rato. Encontramos uno colombiano. Una panadería colombiana. Ah, Ecuador. Este es parecido a la chica. Oh, encontramos un puestito colombiano. Mamita, tenía que hacer este video por ti. Es mazato de arroz colombiano. No es muy frecuente que veas puestitos colombianos de aquí. Pero aprovechando que hay uno, hágale. Este vaso, muchachos, es para que la gente que esté dudosa pruebe. Pero si tú quieres ya pegarte el propio propio, este cuesta 5 dólares. Está llenito. Ya nos pegamos y... Fermentadito. Es que... Eso es lo rico. Tradicionalmente en Bogotá el mazato se come con mantecada. Pero este es falcito de queso que también queda espectacular. Y a los gringos un raro, raro. Todos son un poquito raros. No, mentira. Para las personas que vengan acá, sí o sí tienen que tomar esto. O sea, hasta te pica la garganta. Yo me imagino que en este calor, quede espectacular. Pues se deja enfriar, se licua todo. Yo pensaba que iba a encontrar más carritos de todas las nacionalidades. Pero no. Ha sido más mexicano, ecuatoriano y colombiano. Que loco. Colombiana, tropical, inca cola. Me encantaría comprar otras cosas, pero algunas sí son un poquito cariñosas para mí. Porque no puedo estar gastando full. Pero aproveché a comprar la inca cola porque cómo no le iba a sacar algo peruano aquí, obviamente, en Nueva York. Y lo más tradicional, la inca cola. Es que la de la lata es única, es única. Yo, todo. Esto sí, muchachos. Es una camioneta larga, 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 larga. Estamos buscando la comida desde las 10 de la mañana y ha sido una locura. Conversando con los locales, muchachos, me dijeron que más se concentra en los días domingos. Yo vine un día martes a buscar esa comida. Eso sí, algo que no podía faltar en mi video y que sí o sí tenía que sacarlo, es una chevechita que te chuve a la cabeza. Y ya que nos sentimos latinos, hoy nos pediremos una quilmes. Es la primera vez que voy a tomar una quilmes. Es cervecita de Argentina. Hágale. ¡Qué rico! No sé si también será el calor, Raimito. Pero, puff. Pero bueno, muchachos, ya sacamos cerveza, ya sacamos raspados, ya sacamos tacos, ya sacamos tornado, ya sacamos inca, ya sacamos masato. Yo creo que es suficiente el día de hoy. Como ustedes pudieron ver, hubo muchísima comida mexicana, hubo muchísima comida ecuatoriana. Y yo creo que sí podríamos dedicar un solo video para saber cómo es la comida mexicana aquí en Estados Unidos, o cómo es la comida ecuatoriana en Estados Unidos. O qué nacionalidad les gustaría ver, déjenme en los comentarios. Así que bueno, mis queridos champions, comida callejera latina, pepa. Nueva York, pepa. Mis besis, pepas. Raimito pepa. Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, danle like, danle me gusta. Y con esto podemos decir, viva Latinoamérica, viva la comunidad de latinos de aquí en Queens. Y viva el poder hispano. ¿Para qué? No se olviden que siempre estoy más activo en Instagram. Cualquier historia. Ustedes ya saben dónde estoy. Ahí me pueden encontrar. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Salud.